Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en PayPal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guadia, ni con nada. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Aquí no hay compromiso con nadie. Quiero agradecer, antes de seguir al próximo paso. Agradecer a Genio Cava, Isabel Ocasio, José Grullón, Beatriz Jerez, Juan Sánchez, Rafael Almanzar Vargas, Santi Santillán, Franklin Collado, Radamés Marte, Adela de la Cruz, Osvaldo Jiménez, José Grullón, Juan Peralta García, Cris Pulo Cartagena, Miguel Ángel Peña, Juan y Paola Jiménez, el Macho Pereira, Jeffrey Manuel Guerrero, Maricefa Reyes, Juan Taveras, Adela de la Cruz, Esmeralda Morla, Salis Molina, Mildred Guzmán, Miguel Pérez, Juan Taveras, Los Nítidos Barbershot, Warioni PG, Pilar Pichardo, Luby Pereira, Antonio Almanzar, Maricefa, Chicho Lauriano, Tana Suriel, La Inolvidable Moreta, Pilar Pichardo, Rafael Martínez, Esperanza Tavares, Dios Corides Almonte, José Reyes, ¿a quién más tengo aquí? Pastora Noble, Tana Suriel, Luis Miguel García, Melisa Polo, María Durán, Santa Andrea Urbaez, gracias. Nunca en mi vida había visto un charlatán más grande en la judicatura que Jean Alain Rodríguez. Nunca en mi vida, farsante, hablador, indolente, saltarín, compitiendo con la lengua del presidente de la república. Oye, decir que tienen 20 años detrás de un hombre y las autoridades internacionales decir que habían entregado un prontuario y dejarlo durante un mes guardado. Yo no sé si el director tiene un audio o video de este bandido que se hace llamar procurador general de la república, que merece una pela con un chucho mojado en cebo para que respete la ley. Adelante, señor director, para ver lo que dijo este charlatanazo de procurador que tiene el país. Señor procurador, señor presidente de la TNCD, ¿cómo explican ustedes, siendo defensores de la sociedad, que ese grupo pudiese asociarse y operar durante tanto tiempo, fuese ahora el sometimiento a la investigación? ¿Por qué ahora? Porque a todo criminal le llega su momento, le llegó el momento a esa estructura criminal y podemos decir que a partir de esta fecha queda desmantelado. Señores, muchísimas gracias. ¡No, no, no, no! A todo criminal le llega su momento. Esas son salidas de un procurador general de la república. Cuando yo veo esa moriqueta, ese mojoncito de chivo, porque eso es lo que merece, pienso en auténticos procuradores que tuvo el país. Ejemplares, García Lizardo, Morel Cerda, Ana Iboní Guerrero Baez, Juan Aristi de Taveras Guzmán, Fabio Fiallo Cáceres, Tarío Espinal Huet, Antonio Rosario, Ramón González Hardy, Julio César Castaño Espaillat, Pina Cebedo, Cota Morales. Debe fajarse a leer este procurador sinvergüenza charlatán, bandido de película, delincuente de cuello blanco. Debiera leer a estos hombres que sentaron precedentes en la historia jurídica dominicana. Han hecho de este hombre, de César Emilio Peralta el abusador, una mega figura. César el abusador fue liberado en el 2008 a solicitud de un exfiscal de Baní. Su socio en el expediente en el que se le involucraba fue sentenciado a 30 años. Una de las ocasiones en las que fue detenido César Emilio Peralta el abusador en el 2008 fue acusado de ser jefe de una red de narcotráfico. El Ministerio Público destinó la acusación bajo el alegato de que se violaron los procedimientos para su apresamiento porque había vencido el plazo con 53 horas para la interceptación de las llamadas de celular. Se habla de Julio César, Julio César Peralta el abusador, pero se deja de lado. Este es el expediente, parte del expediente que manda el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la República Dominicana y lo manda con cédula y todo y con direcciones. Por ejemplo, dice Natanael Castro Cordero, dominicano, da la fecha de nacimiento, da el número de cédula, cédula 001-1481-029-4 del Rosario Puente Ramón Antonio alias Toño Leña. De ese no se habla en este lío que ya estuvo por estos predios de Estados Unidos. A ese no lo mencionan. Se habla también de Fernández Concepción Carlos Ariel, de Fernández Flaquer, Kelvin Enrique alias El Coto, Jaques Araujo, Yader Rafael. Se habla de César Emilio Peralta, que es el cabecilla. Se habla de Sánchez Nolasco Bonaerguez, que es el hombre que estuvo muy de cerca junto con la gente del PRM y que ahora quieren negarlo. Se habla de Sánchez, de Ureña Martínez, Johan Alexander Latin, Valdés García Bernardo Antonio alias Papi Gris. Pero también se habla de Bárbaro Records, que está en la calle 34, local número 10, Los Cachorros de Cristo Rey, de César Peralta, Drug Traficante, de Peralta DTO, se habla del Flow Gallery Launders, de la calle Juan de Morfa 87 en Villaconsuelo. Aquí está el listado de toda la gente, pero nadie habla de eso. Hoy ustedes buscan la prensa y todos los periodistas están evadiendo eso. Nadie habla de un problema que tiene César el abusador en Puerto Rico. ¿Qué dice este prontuario? El asesinato del joven trapero Kevin Fred, bajo el consentimiento del peligroso narcotraficante Vladimir Natera Abreu, por órdenes del autor intelectual del tal asesinato, según confidentes estatales y federales, el reguetonero Giancarlos Ozuna, y cual fue ejecutado por el peligroso sicario Pedro Rodríguez, alias El Cuate, ha salpicado a la poderosa organización del peligroso narcotraficante César Emilio Peralta, el mayor narcotraficante de drogas hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, y no solamente a César, sino a una mujer envuelta en el narcotráfico, conocida como la Vi, la Blumberg. Esta poderosa organización se esconde bajo una compañía fatula de eventos musicales. Este César Emilio Peralta está vinculado con el caso de Figueroa Agosto, porque la misma estructura, eso nunca varió, y va a pasar lo mismo en el caso del abusador que pasó con Figueroa Agosto, que le van a dar larga, le van a dar larga, con el único objetivo de que se diluya el caso, y es el segundo caso que se ha presentado en la República Dominicana. La prensa se ha enfocado en el nombre de César Emilio, el abusador, pero nadie dice que César Emilio fue sacado por el aeropuerto de Punta Cana a Venezuela. O sea, que lo están buscando en Dominicana, sin estar en Dominicana. El informe que se tiene que ya habría volado a Venezuela a través de uno de los aviones que viven entrando y saliendo sin ningún tipo de chequeo dentro de la República Dominicana, y lo sabe el gobierno, porque desde el Palacio se estaba manejando todo. Cuando el FBI, la DEA y los organismos internacionales dieron la información del caso, se dio un mes para que el tipo barriera con todo y arreglara todo. Y del mismo despacho parece ser que se dio la información para que este hombre saliera. Y hoy hay una diarrea, desde el viernes, hay una diarrea, una estampida de todas las páginas de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, que la han borrado gente, gente que andaba con este hombre para arriba y para abajo. Aquí tengo otro documento, también de Puerto Rico. Dice que el poderoso y millonario capo dominicano César Emilio Peralta, alias César el Abusador, Dominican Scarfey, está en serios problemas con la DEA y otras agencias americanas de inteligencia, quienes están por someterlo y extraditarlo por narcotráfico. Según informantes, César el Abusador no solamente envía kilos de drogas a Puerto Rico y Estados Unidos, sino que también, en conjunto a su mano derecha, el narcotraficante, alias El Bárbaro, están moviendo cargamentos millonarios de drogas hacia Barcelona, España, en donde tiene contactos con dominicanos residentes en ese país, quienes son parte de su poderosa organización. César el Abusador, a través de su compinche, la reportera corrupta, según el informe este que dan, Dominicana, envió un mensaje en donde le pagarían a cualquier persona para que mataran a uno de los que viven denunciando. Pero en otro documento, también, de César Peralta, que viene de Puerto Rico, dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudiera pronto acusar al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, por narcotráfico. Esto por información y evidencia recopilada por agencias de inteligencias americanas que operan en el país. Danilo Medina es socio y parte de la conspiración de narcotraficantes internacionales, en donde toman parte los narcos conocidos como César Emilio Peralta, el Abusador, la doble uja que mata, entre otros. La corrupción en la República Dominicana está este tal Macritud, que se ha convertido en un narcoestado. Existe un movimiento tendente a buscar información referente a la República Dominicana, documentos que no van llegando. Otro documento de la revista especializada en narcotráfico y en la persecución del narcotráfico internacional. Exposin Magazine dice, según informantes de Exposin Magazine, el dinero que agentes del ICE le encontraron al reguetonero Farruko, 51 mil dólares, cuando fue arrestado por lavado de dinero en el aeropuerto de San Juan de Puerto Rico, pertenecía al poderoso capo dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador. Y según el informante, el dinero era una vuelta que le estaba haciendo Farruko a César, con quien había compartido esa semana en República Dominicana. César el Abusador usa docenas de clubes nocturnos para lavar el dinero que él genera a causa de los miles de kilos de droga que envía a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Una madre de un joven asesinado en Bayamón por la ganga de los menores, una ganga a la cual Farruko patrocina en sus canciones, le pide a los jueces federales y la Fiscalía Federal a que no le den break a Farruko y que le den la pena máxima por su vinculación en el bajo mundo y en la muerte de un joven puertorriqueño. Hay otro que dice, las autoridades en Santo Domingo finalmente le quitaron el manto protector al peligroso narcotraficante Vladimir Natera Abreu, el jefe de la ganga la Safar, la ganga responsable del asesinato del trapero Kervin Fred, pero no solamente las autoridades dominicanas buscan a Vladimir. Esta operación on Mount the Moon es uno de los más grandes en República Dominicana e incluye al FBI, San Juan de A y la CIA. También es buscado José Omar Rivera Verdejo y Pablo Pedro Rodríguez alias El Cuate. Informantes indican que narcos dominicanos que se calentaron en Puerto Rico decidieron quitarle el vaqueo a Vladimir y su ganga y los corruptos en el gobierno de Santo Domingo ya no protegen a Vladimir, quien fue arrestado, pero lo soltaron cuando pagó un soborno en la República Dominicana. Pero no solamente eso. Dicen que la esposa de César el abusador estuvo casada con el diputado del PRM Sergio Moya, acusado de lavado en el 1998. El informe dice, según una fuente que reveló la información, la señora Marisol Franco, esposa del presunto narcotraficante César el abusador, fue también esposa del diputado por el PRM Sergio Moya Goris. Inclusive, según esta fuente, el diputado Sergio Moya es el padre de los dos hijos mayores que tiene la señora Marisol Franco, quien es hermana de Berlinesa Franco, funcionaria pública, viuda del fallecido exalcalde del PLD, Juancito de los Santos. Así anda el país manga por hombro. Pero no solamente eso. En un informe que dice que la Procuraduría duró un mes en ejecutar orden de arresto contra el abusador. César Peralta, el abusador sindicado como líder de una organización del crimen organizado transnacional, dedicaba al narcotráfico, lavado de activos y tráfico de mujeres, fue pedido en extradición el 16 de julio de este año, mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional hecha por las autoridades de los Estados Unidos a la PGR. El 24 del mismo mes de julio, la PGR solicitó a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia una orden de arresto en su contra, y la misma fue concedida el día 25 de julio, revelaron fuentes de la alta corte. Sin embargo, fue en la madrugada del martes 20 de agosto, en curso, es decir, casi un mes después, cuando la PGR y la DNCD realizaron 40 allanamientos simultáneos en varias localidades del país, en busca de Peralta y sus secuaces, logrando a la fecha la captura de varios imputados y desconociéndose todavía el paradero de César el abusador. Es increíble, le dieron tiempo para salir y todavía le están dando tiempo para salir. Miren ese cuadro que ustedes están viendo ahora, desde Quirino, desde Quirino hasta Froylan Félix y cruzando por Figueroa Agosto. Toda esa gente era una sola estructura. Los que no murieron están presos y los que no están presos fueron extraditados o están en Santo Domingo en un perfil bajo y le dieron el mando a César el abusador. En otro documento, en otro documento que tenemos, este documento, también que viene de los departamentos internacionales, dice que el capo más poderoso de la República Dominicana es nada más y nada menos que César Enrique Peralta, alias el abusador. Él es la persona que controla todo el movimiento de la droga en Santo Domingo y tiene un mega imperio que envuelve hasta el presidente de la República Dominicana. Indican que el contacto entre César y el gobierno, especialmente en el Palacio Presidencial, es nada más y nada menos que un sujeto llamado el padrino Alejandro Cruz, este soborna a docenas de personas en el Palacio de Justicia. Además se dice que César es el capo favorito del gobierno dominicano. Informantes indican que este sujeto es el autor intelectual de varios narcoasesinatos en la República Dominicana. Estos son documentos que también demuestran lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Tenemos un audio, señor director? ¿Tenemos un nuevo video? Ok, entonces seguimos aquí, seguimos aquí. En el caso, en el caso que nos ocupa, queda demostrado, queda demostrado que la República Dominicana fracasó en todos los órdenes, que el gobierno de Danilo fracasó en todos los órdenes y por eso quieren quedarse, porque saben que vienen a la cárcel, que van a ser extraditados a los Estados Unidos para que paguen el daño que le han hecho a la República Dominicana como nación, el daño que le han hecho a la juventud. La era de cuatro capos fortificados que fortalecieron redes de narcóticos en la República Dominicana. Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David y Figueroa Agosto, César Emilio Peralta, el abusador. Y así hay una cantidad enorme, apadrinados por el Palacio. Y vuelvo y repito, ¿cómo se explica, cómo se explica que este procuradorcito de mierda esté dirigiendo ese operativo cuando debe el gobierno destituirlo? Pero no, no lo puede destituir por la simple razón de que el gobierno también está vajillado. O sea, se puede comparar a Gian Alain Rodríguez con el español fiscal Baltasar Garzón, jamás, pero menos con Sergio Moro, fiscal del caso Lava Yato. Si no pudieron con el caso de Figueroa Agosto. Y no han podido con el caso de Brecht. Y lo que han hecho es inventarse vaina y buscando los chichiguao, los infelices que no tienen ni siquiera para comer. Y los casos en los que tienen que meterse, no se meten. A esto hay que agregarle a ese dato que César Emilio Peralta, alias el abusador, padece de una etnia testicular, de acuerdo a los informes médicos que tenemos. Y padece también de vitiligio, que es la despigmentación de la piel. Y eso lo tiene como medio loco. Aparte de que el tipo tiene muchos problemas de tensión y depresión que no le permiten dormir. Son datos que la prensa dominicana no le va a dar porque los periodistas no están haciendo su trabajo. No le interesa hacer el trabajo. Muchos de esos periodistas son parte de ese juego sucio. Por eso el afán de estar quitando las páginas de todos los escenarios del Internet. Todos los escenarios del Internet. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia, los dominicanos. Tenemos que tomar conciencia porque el país lo vamos a perder. De hecho, el país ya lo perdimos. No hay una salida que nos permita visualizar, salvo que no sea hacer un trabajo que el dominicano como tal, el día de las elecciones, dé un golpe de suerte emitiendo un voto de castigo para dañar más la situación. Oigan esto. Se han inventado un supuesto informe de la DNCD de la República Dominicana falso que anda rodando por todos lados. En ese informe falso se vincula a Cristian Casablanca y a Alfa, el Alfa, a las redes César, el abusador. Naturalmente han tomado una serie de fotografías y la han colocado en un PDF y la han comenzado a lanzar desde diferentes países, Puerto Rico, Miami, Nueva York, para desvirtuar todo y poner loca a la gente. Cuestión de que la prensa que está callada y las autoridades se mantengan al margen y medias tontas y diluyan la información. Reitero, la información que tiene Econews Agency es que César Emilio Peralta habría salido por el aeropuerto de Punta Cana a Venezuela protegido por narcotraficantes venezolanos y colombianos que los recogieron después que le informaron lo que estaba aconteciendo y él se había despedido en una fiesta donde habían varios artistas dominicanos despidiéndole donde él había bajado algunas líneas. El último informe que nosotros recibimos fue este que dice el narcotraficante más poderoso de la República Dominicana César el abusador o César Peralta o el rey de la droga en conjunto a su compinche alias la W siguen activos en el narcotráfico metiendo esta semana y al fin de semana cargamentos de droga a Puerto Rico enviados desde la República Dominicana en conjunto a sus compinches. Una lancha rápida llegó a Puerto Rico con un segundo cargamento de heroína enviado por la organización de César. Se dice que agentes de la policía dominicana en Santo Domingo tomaron parte del envío del mega cargamento porque está todo podrido, todo está salpicado en la República Dominicana. Entonces, finalmente, ¿a qué llegamos? Hay que necesariamente hacer un análisis de la situación que se está dando allá. ¿Cómo se explica? El mismo caso que se dio con Quirino y con Leonel. César tiene dos expedientes en Puerto Rico. De eso estamos claros. Narcos implicados en otros casos. Bueno, ya ustedes lo saben. Él fue detenido en el 2008. Todo ha seguido normal. Allí no pasa nada. ¿Qué se usó para coger este equipo? Y todavía no dan con él y se le fuga porque las autoridades participaron en la fuga. El procurador de la República, Jean Alain, el fiscal que iba a actuar, eran los únicos que sabían junto con la DEA y traicionaron a los Estados Unidos, traicionaron a la justicia de Estados Unidos. Dice, 43 allanamientos simultáneos fueron realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Santiago, La Romana y otros puntos del país. 700 personas conformados por más de 50 fiscales de carrera. Participaron en el operativo. 500 agentes de la DNCD y efectivos del Ministerio de Defensa realizaron los allanamientos. Más 8 dominicanos más fueron designados como traficantes del narcotráfico. Usted me va a decir a mí que un contingente no podía dar con este hombre. Coño, así no se puede caminar. El país no puede caminar y todo el mundo sordo, todo el mundo ciego, los políticos callados, la radio callada, la iglesia callada, el gobierno callado, todos callados. Vamos del mismo caballo, en el mismo caballo. Recuérdense lo que pasó con Mirambó. Mirambó fue el primer dominicano pedido en extradición en el gobierno de Balaguer. Balaguer se negó a extraditarlo y cuando la embajada presionó al gobierno del doctor Balaguer para que entregara a Mirambó. En la victoria lo agarraron y lo lanzaron de un segundo piso de cabeza y esposado. Y había menos recursos y menos tecnología. En un país que tiene todo controlado, llamada de teléfono, todo controlado y todo el mundo confabulado porque el gobierno está minado, es un narcoestado, es un estado fallido, es un gobierno sin visión más que la búsqueda de dinero porque lo único que le interesa es dinero. Lo único que le interesa es dinero. Por Dios, despierta dominicano. Señor director, para ayudar a los dominicanos, pónganme otra vez el video de Jean Alain para que la gente escuche lo que dice este bandido. Veinte años buscando un tipo y miren cómo sale, con qué payasada. Se quiere una vaina más temeraria que eso. Un juego de payaso. No joda. Señor director, denme el video de Jean Alain. La chincha de la justicia dominicana. Señor presidente de la TNCD, ¿cómo explican ustedes, siendo defensores de la sociedad, que ese grupo pudiese asociarse y operar durante tanto tiempo, fuese ahora el sometimiento a la investigación? ¿Por qué ahora? Porque a todo criminal le llega su momento. Le llegó el momento a esa estructura criminal y podemos decir que a partir de esta fecha queda desmantelado. Señores, muchísimas gracias. Entonces, ¿dónde vamos? ¿La justicia tiene su César el abusador? ¿Los políticos tienen a su César el abusador? Cada vez que hay un lío se inventan vainas para distraer al pueblo. Entonces tenemos que usar como los caballos orejera. Estamos forzados a hacer un cambio drástico, un cambio real, un voto de castigo. Por favor, piensen con la cabeza, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en los viejos dominicanos. Si esta gente sigue en el país, se va a terminar de hundir. Nos va a ir peor que Colombia en los tiempos de Pablo Escobar. Nos va a ir peor que lo que le está yendo a Venezuela en los tiempos de esta gente. La gente que sacaron, y es el último informe que acabo de recibir ahora por la chicharra, parece ser que fueron el cartel de los soles que lo encabeza el vicepresidente, el ex vicepresidente venezolano, Diosdado Cabello. Es así que se está moviendo de grandes ligas, grandes ligas, y los dominicanos siguen todavía perdidos. No tenemos nada más que un voto el año que viene y tenemos que votar con conciencia. Cojan todo lo que le den, pero a la hora del none, hay que barrerlo a todos, barrerlo a todos, barrerlo a todos. El país necesita un remenión, sangre nueva para una nueva patria. Y ahora sí que vale la frase de Duarte. Nunca me fue tan necesario como hoy, el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de mi patria. Una pausa y retorno para despedirme de ustedes. Gracias. 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 Gracias.